Y dale duro veloz de la sierra Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita de sueña? Con su carita morena cuando la tuve a abrazar No más suspiro y suspiro mirando el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro mirando el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos Y en estos momentos interpretamos El éxito más grande de los señores Carlos y José El Chubasco Compare Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Ahora sueña de otro corazón Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle en su navegación Música 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 En mi jardín En mi jardín se enbro cabeles Música Y me juro que volvería cuando florearan Música 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 Ya no vuelves sin son voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelves sin son voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Y esos son los ojitos verdes, compadre Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiren aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en lunaureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Y para ustedes, ojitos provincianos Qué bonita está la tarde, no hace frío, no hace calor Voy a taparme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es muy grande su penal Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les dirás a tus papás que no te han ven regañado Porque ha de llegar el día que se han de quedar llorando Ya tengo tu jacal cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito Ahí tengo mi ranchito que es herencia de mi padre Qué bonita mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Música Sí señor Eso es veloz en la sierra Música Las calles de tierra Música Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Música Como están esas calles de tierra Música Cuando veíamos agua del pozo Música A las cuatro los gallos cantaban Música A las cinco ladraban los perros Música A las seis el molino da vueltas Música Y el trabajo van los jornaleros Música Música Un pedazo de tierra sembrado Música Música Cuatro vacas y un puerco en engorda Música Música Una junta jalando el arado Música Música Y mi abuela esgranando mazorca Música Música Los frijoles sirviendo en la olla Música Y mi abuelo apilando el machete Música 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 Y hasta parece que estoy Música Allá en el cerro grande Música Música Un sombrero viejo y maltratado Música Tres camisas y dos pantalones Música Los guarachas ya están desgastados Música Pero no me avergüences ser pobre Música Música Nunca voy a olvidarme del rancho Música Siempre voy a sentirme orgulloso Música Música Como extraño esas calles de tierra Música Música Y en las señoras con su rebozo Música Música Un saludo desde el estado de Oaxaca Música 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 Y esta es la chilena de San Gabriel Música Música De la autoría del maestro Ezequiel Cortés Música Y puro Santa Catarina Música 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 San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. Y como un homenaje al maestro Ezequiel Cortés, de parte de sus amigos de Veloz, de la sierra. Saludando especialmente a toda la raza hermosa de San Gabriel Mixtepec, Jukira, Oaxaca. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. Ya con esta me despido del pueblo de San Gabriel, ya les canté la chilena, que es del maestro Ezequiel. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía, donde braman los becerros que vienen de buena cría. San Gabriel, 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 San Gabriel Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra este me esplilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar por reto, con toda mi palomía Y dame tu número, de la sierra Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de la albañil algún día Aquí se apaga el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Y vamos a seguir bailando Y gozando Gastando el guarache Con veloz En la sierra Y esto le pusimos A changiar Si señores ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos ¡Pachangueando! ¡Con veloz De la sierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Y échale mi veloz de la sierra Música Se me concedió volver Música Ya no se me figuraba Música Que no te volveré a ver Música 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 Chúpele mi raza Música Música Que porque vengo de lejos Música Música Me llegas la luz del día Música 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 Si tienes amor pendiente, tocaré su retira. Ya llegó el candado ausente y el seno consiente nada. Ya llegó el candado ausente y el seno consiente nada. Otro de los temas rancheritos con pared, con velos de la sierra, esto se llama El Muchacho Alegre. Yo sigo El Muchacho Alegre, que me amanezco tomando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúnteselo a Cupido. Yo sigo El Muchacho Alegre. De Cielo Favol, Crecido. Ay, 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 ay. Con una baraja nueva nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes. Hasta el modito de andar. Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Pídele a Dios que me muera. Ya con esa me despido, a orillas en un campo verde, aquí se acaban cantando. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada. Lo soñaron de San Isidro, los seré momentos, y cuando ganan los hientos en carros, Repletas de hierba mala, era Emilio Amarela Y Camellia, la tejana Pasaron por los sangremendios, paró la inmigración Despide sus documentos, les digo de donde son, ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado Si sembra, se siente herida, la atracción y el contramamón Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron, al cálido se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro cantas cambiaron Hoy entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio Diciatra Bella Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la bella de mi vida Sonaron siete palazos Camellia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supone Otro de los grandes corridos De los incansables tigres del norte La banda del carro rojo Con veloz de la Sierra de C Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cintitos de boca Iban con rumbo a Chacabú Así lo dijo en su flor Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La fiesta en el Paso Tegas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Tegas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que le tuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El pano de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Emilio Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las luces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ello no se preocupen Miran con lino al infierno Dicen que eran del cantil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Y vamos a bailar A la solito Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas en el alma Que no las mata Que no las mata en licor En cambio ella sí me mata Y entre más borracho estoy Y era Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar No más por quererte Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Que no las mata en licor Que no las mata en licor Y entre más borracho estoy Y entre más borracho estoy Que no las mata en licor Como llorar Y entre más borracho estoy Y entre más borracho estoy Te fuiste con él, te fuiste con ese perro, pero tú sabes por qué, porque no tengo dinero, pero tú recordarás que en tu vida fui primero y también recordarás que yo te rompí tu cuero. Y ahora si estoy hacia atrás, como en las bolas del perro, y ahora quiero andar así, porque así no te recuerdo, ya no recuerdo tu nombre, tampoco tus dulces besos, cuando quiero ir pa' tu casa. Como un perro me regreso, y ahora si estoy hacia atrás. Y ahora si estoy hacia atrás, como en las bolas del perro, y ahora quiero andar así. Porque así no te recuerdo, cuando te fuiste con él, te fuiste con ese perro, pero tú sabes por qué, porque no tengo dinero. Pero tú recordarás que en tu vida fui primero, y también recordarás que yo te rompí tu cuero, y ahora si estoy hasta atrás. ¡Sí, señor! Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!